Tire List de River 2024. Tenemos de categoría en la 1 titular, intransferible, último bastión del fútbol, o sea acá vamos a poner los que no se pueden ir. Buen año titular, pero escucho ofertas. Cumplió 6 meses más de paciencia o patada en el tuje. A préstamo se retira, dice ahí el cuarto punto. El 5 es regalarlo, pedido de captura de Interpol. Y el 6 no jugó, merece más chances. ¿Vale? ¿Vamos con eso? Bueno, a ver, Armani. Yo creo que no lo voy a poner acá, eh. Titular, ¿no? No sé si intransferible, último bastión del fútbol, pero sí titular, ¿estamos de acuerdo? A ver, Lanzini. Es que es difícil, ¿no? Porque no es que no jugó. Tampoco sé si escucha ofertas, ¿no? Lo ponemos acá, en la 3. ¿6 meses más de paciencia o patada en el tuje? Acá, ¿no? En el puesto 3 iría. Por ahí son como varias categorías en una a veces, ¿no? De la Cruz. Bueno, parece que es evánico, pero claramente en el puesto 1, ¿no? Titular. Continúo, a ver. Enzo Díaz también, titular. O buen año, titular, pero escucha ofertas. Yo creo que va en el 1, Enzo Díaz, no se puede ir. González Pires. Yo lo pongo acá, buen año, titular, pero escucha ofertas. También podría ser titular, ¿no? Pero puede llegar a irse. Estoy pensando. Yo acá lo pongo en el 2, ¿está bien? No, si no acá. No, no, acá. Cumplió, porque cumplió, ¿no? 6 meses más. Si no, bueno, ahí se evalúa. Herrera, a préstamo, ¿no? Colidio. Cumplió. Podemos decir 6 meses más de paciencia. Ahí. No, acá. No jugó, merece más chances. ¿Estamos bien? En el 6. Paulo Díaz. Sé que acá muchos no van a coincidir, pero yo lo pongo en el titular. O si no, acá en el 2. Buen año, titular, pero escucha ofertas, ¿no? Porque si viene una buena oferta, puede llegar a irse también. En el 2. En el 2, ¿no? Banfe de Rubi. No, no. El Pity. No jugó, merece más chances, claramente, ¿no? El Diablito. No jugó, merece más chances también. Uiría hasta de titular. Bocelli lo mismo. No jugó, merece más chances. Casco. Acá, ¿no? ¿En el 3 o en el 4? No, en el 4 no. Préstamo no. En el 3, ¿no? Va en el 3. Casco. Por la trayectoria se merece seguir, ¿no? Podemos decir. Barco. Titular. Estamos de acuerdo, ¿no? Craneviter. No jugó, merece más chances, creo yo. Mamana. El 5 es fuerte, ¿no? Regalarlo, exiliarlo, pedido de capture. Sería venderlo, ¿no? Como que se va. Yo lo pondría en el 5. No sé qué opinan. En el 5, ¿no? Enzo, bueno, titular o... Creo que igual se va a ir, ¿no? Lo pongo en el 1, podría ir en el 4. En el 4, porque seguiría, ¿no? Pero va en el 1, claro. Si sigue, va en el 1, obviamente. Rondón. Para mí... Para mí se tiene que ir. ¿Qué quieren que les diga? Nacho. Acá en el 3, ¿no? Cumplió 6 meses más. 6 meses más de paciencia. Aliendro, para mí es titular. ¿Qué quieren que les diga? Abrazo, Ari. Que descanses. Seguimos. Ramiro. Merece más chances. Estamos de acuerdo. Simón, ¿qué hacemos? Bueno, a Centurión y a La Habanina lo mismo, ¿no? Van de suplente, ¿no? Juego merece más chances. Dale, Enzo, en un ratito la muestro. Simón de suplente, ¿no? Entonces acá, cumplió 6 meses más de paciencia. Va en el 3. Solari, lo mismo, en el 3. Cumplió 6 meses más de paciencia. Bueno, Maidana se retira. Borja. Yo creo que acá lo mismo, ¿no? Buen año, escucho oferta. Porque puede venir una buena oferta y se vaya. Estamos bien. Y es que no jugó casi nunca, Rama, el tema de Mamana. No es que no me gusta, pero bueno. Viendo un poco el panorama actual es esto. Bueno, Suárez también. A mí se tiene que ir. Por un tema físico, porque no juega, ¿no? Más que se le termina el préstamo. O sea, no es que se retira. Lo pongo acá en el 4, como que se va. ¿Me explico? David Martínez no jugó. Yo lo pondría en... O a préstamo o merece más chances. ¿Qué hacemos? A préstamo. Si es que no va a jugar. Para vecino afuera, ¿no? Que sería el 5. Regalarlo, no. Venderlo sería. Pero bueno. Se entiende. Y Zuculini, ¿qué hacemos? Zuculini, ¿qué hacemos? En el 5. Pero jugó poco, ¿no? El tema también se le termina el préstamo. El préstamo, el contrato, quiero decir. Perdón. Y podría irse. Lo voy a poner en el 4, porque creo que se va. No sería préstamo barra se retira. Sería como que se va, ¿no? Yo creo que iría más acá. Estoy pensando. El tema es, jugó poco este año también. Y lo pongo acá, como que se va. ¿Está bien? Y el cuerpo técnico. No puedo ponerlo en cumplió 6 meses más de paciencia. Porque no es de esto. Esto no se puede cambiar a los 6 meses, creo yo. En el 1, dicen. ¿Cómo va a ir en el 1? No, pasa que el cuerpo... O sea, es todo en 1, ¿eh? El cuerpo técnico es todo en 1, ¿eh? Yo no divido en ayudantes, técnico, entrenador de arquero. ¿Me explico? Es todo 1 esto, ¿eh? Voy a elegir nada más de Michelis. Y es la representación de todo el cuerpo técnico, ¿eh? Mirá, por cómo está actualmente la situación, salvo que haya un vuelco que se aclare un poco el tema de la relación interna, ¿ok? Y esto va más allá de los resultados deportivos, ¿eh? Yo lo pongo acá. Y sí. Pensar por ahí más en... Pensar más en otro proyecto. Pero bueno, veremos. Esta es un poco mi Tire League 2024. Dudas con de Michelis, ya lo aclaré. Por todo lo que hablamos hoy en este streaming. No pasa tanto por lo futbolístico. Más allá que es muy importante. Sino también por la relación interna con el plantel. La cual... Da la sensación que no es buena. Entonces ahí es donde por ahí... Se presenta la principal dificultad a la hora de sostener a de Michelis en el cuerpo técnico. Si estuviera en armonía lo interno. Y bueno, ahí podría ser otra cosa. Pero bueno. Nada. Yo por haber... No sería regalarlo, exiliarlo. Sino, bueno. Como que se van, ¿no? O que se vaya, ¿no? Esta es mi Tire League 2024, entonces. A ver. La repasamos. Titulares. Intranferibles serían Armani, De La Cruz, por más que parece que se va. Enzo Díaz, Barco, Enzo Pérez, por más que parece que también puede irse. Y Aliendro. Buen año. Que siga titular, pero que escucha ofertas. Pablo Díaz Borja. Cumplió. Hay que darle seis meses más de paciencia, sino que se vayan. Lanzini, González Pires, Casco, Nacho, Simón y Solari. O sea, hasta el puesto tres como que se queden, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En el puesto cuatro a préstamo, que se retiran. O que se van de River, mejor dicho. Yo a Herrera lo daría a préstamo. No está colido en esta Tire League, me acabo de dar cuenta, ¿no? Ah, no, sí, esta lo puse. Bueno. Herrera puede ser un préstamo. Bueno, Maidana se va de River. Simón Suárez creo que se va. David Martínez y Zuculín también podrían irse, ¿no? Y acá los que se tienen que ir. Yo creo que Rondón para la vecino. Mamana parece que se va. No lo pongo a préstamo porque se termina el contrato, ¿eh? Podría ir acá en el cuatro también, Mamana, si quieren, ¿eh? Y de Micheli, bueno, todo lo expuesto recién, ¿no? No jugó y merecen más chances. No jugaron y merecen más chances. Bueno, Colidio, Elpiti, Echeverry, Bocelli, Craneviter, Ramiro, Centurión y Labanino. Son jugadores que tienen que seguir porque han jugado poco. Bueno, no sé si coinciden o no. Esta es la Tire List 2024.